¡Rrrrrico! Así, así, suavecito vamos los dos apretaditos dale que dale que la vida es para gozar Cuando te veo me pongo a temblar Purita cantera, purita sabrosura, purita fantasía, purita pa' gozar ¡Eso es! Purita cantera, purita sabrosura, purita fantasía, purita pa' gozar ¡Ay esa soy yo! ¡Alheimamu, alemau, 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 alemau ¡Si, si! ALIMUAU De noche cuando me abrazas yo me siento enamorada De noche cuando me abrazas yo me siento enamorada Y quema, quema como la candela en mi corazón Se acelera y no puedo más y quiero darte todo mi amor Así, así, suavecito, vamos los dos apretaditos Dale, que dale, que la vida es para gozar ¡Uh! Purita candela, purita sabrosura Purita fantasía, purita pa' gozar ¡Esa soy yo! Purita candela, purita sabrosura Purita fantasía, purita pa' gozar ¡Ay, ay, ay! ¡P Colombi! ¡Practice! ¿ slides? Dale Mápu, Dale Mápu Purita cantera, purita sabrosura, purita fantasía, purita va a gustar Purita cantera, purita sabrosura, purita fantasía, purita va a gustar Yo te pongo a bailar, yo te pongo a bailar, yo te pongo a gozar rico Ay que rico, si, si, ay que rico, si señor, ay que rico, si, si, sabroso